Muy buenas, en el vídeo de hoy os voy a enseñar una cosita de Tubbill que hasta ahora no trabajábamos. Muchas mochilas seguro que habéis visto, se abren pero no llegan a hacer una apertura total. Sin embargo esta, mirad cómo abre la boca. Os voy a enseñar la mochila de Tubbill que es una cosa que hemos traído nueva que hasta ahora no la teníamos en la tienda. Como podéis ver hemos puesto en el expositor con mil cosas de ellos que algunas trabajábamos antes, otras no. Como veis por ejemplo rodilleras hemos traído muchas, los cúter estos que os gustó tanto cuando lo trajimos que era cúter transformer que se ponía para arriba, que luego se ponía como tipo de rajeta, que luego se esconde. Este cúter es la caña, este cúter se sigue vendiendo muchísimo, luego el cúter revólver, el cuchillito, los niveles, mil y una historias. Pero todo esto ya lo hemos visto en algunos de nuestros vídeos. Las rodilleras no, haremos un especial rodilleras porque tenemos cuatro modelos para que lo veáis en su momento. Lo que me quería centrar son en este tipo de mochilas, que tenemos dos como veis ahí arriba que son bastante amplias y bastante fuertes. ¿Por qué? Porque este tipo de manetines de trolley, esto ya lo hemos visto, ya lo hemos usado, ya los habéis comprado muchísima gente, ya sabéis cómo van con los clip, tenemos el L y el XL, pero esta hasta ahora no lo conocíais. Mira, os lo enseño, me apoya aquí en el mostrador. Esto tiene la pinta de ser como una mochila de deporte, por llamarlo de una manera, a ver si lo ves, tiene la misma forma. Perdón, no tiene que ver absolutamente nada. Empezando, miramos por las cremalleras. Mirad qué cremallera tan robusta que tiene. O sea, tiene una cremallera que es la caña. Bueno, esto es un truco que utiliza todo el mundo para llenar las cosas y que queden abultadas en la parte superior. Te lo voy a sacar, pero bueno, así más o menos lo pudiendo. A ver, peculiaridades de esta mochila. Muchas mochilas, seguro que habéis visto, se abren, pero no llegan a hacer una apertura total. Sin embargo, esta, mirad cómo abre la boca. Completa, completamente abierta, 100%. Peculiaridades, está llena de bolsillos interiores. Entonces, como podéis ver, cualquier, en todos, todos, todos los lados tiene bolsillos interiores. Y luego, ¿veis esto que está aquí? Esto tiene refuerzos laterales. Esto los podemos, bueno, esperad, lo voy a poner así para que se vea mejor, más fácilmente. Esto lo podemos poner o no lo podemos poner. Nos viene con un velcro en esta parte, ¿veis? Que si lo ponemos así, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Que tenga, según estamos trabajando, ¿veis? La podamos tener si queremos abierta todo el rato. No haga falta cerrarla. Hace como si fuese de tope, por llamarlo de una manera. Si estamos trabajando, podemos echar las cosas dentro y dejarlas. Ahora mismo voy a coger y la voy a cerrar. Para que se pueda coger. Ahora, os quiero enseñar la parte posterior. Viene completamente engomada para dejarla en cualquier sitio. Y la peculiaridad que no se mancha. O sea, esto hace como de base, pero no tiene toda la base llena de cosas. Con lo cual esto, simplemente con los tope de goma que tenemos aquí, la podemos dejar en el suelo perfectamente, que no se va a manchar. Y luego el tope de goma lo limpiamos un poquito, como viene con pinchitos, y no tendríamos ningún tipo más de problema. Nos viene luego interiormente con bolsitos, que esto no lo he enseñado, perdón, con bolsitos de cremallera, ¿veis? Si podéis, tenéis que meter algo en estos bolsitos de aquí, interiores, ¿veis? Cogéis, cerráis, cogéis, cerráis. O sea, simplemente, o sea, no tenéis que hacer nada más. A ver, es una mochila súper robusta, como veis. O sea, mide 30, mira, aquí yo pone característica, por ejemplo, 35 centímetros de boca, una vez abierta, y 50 centímetros de larga. Exteriormente, también tenemos cositas, o sea, también tenemos bolsillitos exteriores, para meter lo que queramos en este lado, y en este lado no tenemos nada, pero bueno, ahí tiene. Luego está aquí un colgador, o si lo queremos asegurar, en cualquier parte de la furgoneta, o del transporte, que nos viene con un mosquetón, vamos, yo llamo a esto, yo lo llamo mosquetón quitavueltas, que son mosquetones de estos que dan vueltas, o sea, no sé cómo lo llamáis vosotros, pero yo lo llamo mosquetón quitavueltas. Pero bueno, esto lo podemos poner aquí, o lo podemos poner en cualquier lado, simplemente llegar, apretar y girar. Y poquito más sobre la mochila, yo creo que está bastante, bastante bien, es una mochila muy robusta, como prácticamente todo, bueno, prácticamente no, como todo lo que hace Tupi. Este, bueno, este por ejemplo, yo creo que no lo habíamos hecho nunca en el vídeo, habíamos hecho el de electricista, pero este en particular no. Este es el que vale para meter el taladro, este está muy bien, ahora mismo se está vendiendo muchísimo. Y este es para meter el taladro y los tornilladores, y este simplemente para meter el taladro y se acabó. Cosas que os tenga que enseñar ya de aquí, ya que estoy aquí, bueno, este tipo de tijera yo creo que la enseñé, o sea, de mordaza, yo creo que os lo he enseñado ya. Las barras, los niveles, bueno, si esto hemos hecho más o menos vídeo y todo, pero bueno, ahora con esta tienda podremos hacer un vídeo un poquito más específico, nos podremos centrar, ya que es mucho más grande y yo creo que se puede llegar a ver. Así que nada, espero que os haya gustado, si no conocéis ese tipo de mochilas, que sepáis que las tenemos y las hay más grandes y más pequeñas, o sea, que si queréis cualquier cosa, nos escribís por correo, lo miráis en la web o donde vosotros queráis, o venís aquí a la tienda física, que es Avenida de Peñaprieta número 18, la otra era el 8, esta es el 18, o sea, cerquita. Venga, pues un abrazo, chao. ¡Gracias!